Luego además también se está especulando lógicamente con qué dorsal lucirá Bellingham a la espalda del Real Madrid. Y antes de empezar a pensar en números grandes, dejadme que os diga que pueda haber un cambio fundamental que haga que varios jugadores cambien de dorsal por circunstancias concretas y que al final le termine cayendo a Bellingham un dorsal bastante aceptable. El asunto viene de Hazard. ¿Qué va a ocurrir con Hazard? Si Hazard se va, dejará el 7 libre. Ese 7 debería ir a Vinicius, que todavía no es seguro que vaya. Ese es el gran problema, que Vinicius Jr. dicen, por lo menos algunos, que el 7 no lo va a llevar porque lo ha rechazado y prefiere continuar con el 20. Entonces, si efectivamente eso no ocurre, entonces no hay que descartar que Jude Bellingham pudiera lucir el 7, que para mí sería un tanto inédito, un tanto extraño, porque no es un jugador de 7, es un jugador de 10. Pero el 10 ya sabemos quién lo tiene y va a ser muy complicado que se lo ceda. Entonces, si Vinicius, por el contrario, sí que toma el 7, entonces que el 20 lo luzca a Jude Bellingham me cuadra un poquito más. A no ser que quiera coger alguno de estos que están por ahí en desuso. También depende un poco de las salidas. Por ejemplo, si finalmente se fuera a Ceballos, a lo mejor toma el dorsal de Ceballos. No lo sé. Es evidentemente algo que está planteándose. Si, por ejemplo, se fuera Marco Asensio, el 11 quizá le podría encajar un poquito más. A mí el 7, sinceramente, para Bellingham se me hace un poco raro porque no es un jugador de características de 7, pero en cualquier caso ya tenemos que ir abandonando lo del tema de asociar un dorsal a una posición concreta porque eso ya prácticamente está en desuso. Pero bueno, ya digo que todo va a depender de lo que haga Hazard, si deja el 7 libre o no lo deja, y lo que haga Vinicius, si lo toma o no lo toma. A partir de ello creo que es Bellingham el que va a tomar la decisión de hacerlo de una forma o de otra. Pero bueno, en ese caso vamos a ir esperando un poco para ver cómo se ve la situación y si efectivamente Bellingham tiene ya un dorsal predeterminado o no. O si a lo mejor a Modric se le ocurre, pues lo mismo le cede hasta el 10. Pero bueno, eso ya lo veo más difícil.